...una venta de merch, convivencias, pues ya tiene concierto. El dueño de una sala se ha interesado y le ha dicho, venga, te doy todas las facilidades, canta aquí en Tijuana. Y ha dicho a Aitor, pues arre, así que lo vais a tener ahí en el norte. ¡Qué envidia me da, que a mí me gustaría ir a Tijuana a cantar! Nunca hemos ido. No, yo estuve a punto, pero pillé 40 de fiebre, vi con un chavalín, organizador, que era, pues como siempre, con organizadores que son telamarineras. Y dije, ¿sabéis qué? Que a la gallina de los huevos de oro ya no le tocáis más los huevos ni le sacáis más oro. Que se llevaron toda la bolsa de lo que hicimos en Obregón y me dijeron, ahora vas a Tijuana. Y le dije, ahora a Tijuana va a ir tu puta madre. Digo, cuando haya otro promotor decente que no se lleve el dinero, entonces iré a Tijuana. Falta decencia en el mundo. Aparte tenía 40 de fiebre, el tío quería que actuase con 40 de fiebre. Y le digo, sí, para que estés tú comiendo gambas para esa mañana. Bueno, por ahí pregunta que cuándo vamos al centro de México. Pero recuérdales que hoy he estado en Aitor en Toluca. De hecho, de hecho, Aitor está en Toluca firmando autógrafos, vendiendo CDs, camisetas, pasas especiales para su nuevo videojuego Rap Attack con algún contenido extra que no vais a poder conseguir si lo bajáis de la manera habitual en Steam, o perdón, en Android. El juego va a salir también para iPhone y para Steam, para PC. Pero todavía, en principio, solo ha salido para Android, ¿vale? Que es la compañía que más facilidades le dio para sacarlo rápido. Bueno, os cuento. Este chisme que veis aquí, este estabilizador, es un Ronin SC de DJI, como la marca de los estupendos drones que hacen. Y ya lo teníamos, pero bueno, no le hemos dado mucho uso todavía. Está en un casi nuevecito. Pero esta sí que es nueva. Esta cámara es una Sony A6, ¿vale? Y es una muy buena cámara para hacer videoclip o vídeos de este tipo. Entonces, queremos aprovechar que tenemos un A4 y un muy buen estabilizador para hacer, no le yo, más vídeos de los que hemos hecho hasta ahora. No quiere decir que... ¡Aplausos ahí! Claro, no es que podamos hacer siempre videoclip en lugares preciosos y grandes, pero por lo menos, ya que tenemos un estudio bonito, pues en vez de hacer un vídeo con el Cell, ustedes nos ven cómo grabamos, pero grabamos un vídeo bueno para luego subirlo editadito, con buena calidad. Entonces, voy a hacer varias tomas de la canción, los veremos, y ustedes van a poder acompañarnos en el cómo se hizo, que es este, el cómo se está haciendo, y de paso en una actuación mía, con distintas... Lo haré cuatro o cinco veces, y luego cogeré esas cuatro... La voz que mejor haya quedado será la que se quede, un directo real, y las tomas de vídeo cogeré varias. ¿Para qué? Para que haya tomas por aquí, tomas por allá, tomas cerca de la cara, en fin. Entonces, bueno, por si alguno tiene curiosidad, A7S3 de Sony, Ronin de JISC, Ronin SC, y... Y ya está. Hoy no voy a usar el micrófono... No voy a usar el micrófono de condensador, porque quiero que la grabación que yo haga, mientras actúo aquí para ustedes y para la cámara, sea la que definitivamente quede grabada. Entonces, voy a utilizar un micrófono direccional, o sea, un micrófono de directo. No suena tan lindo como aquel, como el de condensador, pero luego lo ecualizo un poquito, y ya suena bastante bien, suena como un buen directo. Además, yo vocalizo tan bien, y tengo una voz tan, tan bien modulada, que se va a oír.